...información que vimos temprano sobre este hecho muy violento en Lanús. Pero estamos trabajando en vivo con Paula Wilberger. Mientras vemos, Paula, también compartimos también con tu imagen el video de un robo de una familia. ¿No? Buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ocurrió en este lugar, precisamente, donde estaba estacionada la camioneta que ustedes ven en imágenes, una persona que está cargando cosas en la caja. Claro, hasta ese momento no se ve que toda la familia está dentro de la camioneta. Cuando llegan dos motos con cuatro personas, inmediatamente los abordan, los hacen bajar. Y ahí te das cuenta que también baja la señora, la hija, presumimos que es quien está atrás, y el dueño de la camioneta o quien maneja la camioneta tiene que sacar a un nene en brazos. Fue todo rapidísimo, porque los delincuentes se suben a las motos y se van, y uno de ellos es quien se va manejando la camioneta. La familia queda, te digo, a la deriva, acá parados sin nada. Y claro, ahora la denuncia y demás. Hay una investigación en curso, la UFI 7, quien está trabajando con este tema. La camioneta fue ubicada. Y ahora, bueno, todo sigue, ¿no? En materia de investigación hay dos detenidos hasta el momento, pero se sigue investigando. Datos que fuimos recolectando con los vecinos. Domingo, cinco y media de la tarde fue el hecho. Y te digo esto, ¿por qué? Porque es un horario en el que no hay nadie acá en el barrio, y muy diferente a lo que pasa en la semana. Acá hay muchos colegios alrededor de esta cuadra, hay avenidas, hay mucha circulación de gente, de autos, y hay mucho tráfico, mucha gente caminando. Claro, un domingo, nadie, y fue el momento en el que aprovecharon los delincuentes. Paula, ¿sabés que mientras vos contabas, me están escribiendo ahora, desde la investigación, todo tal cual contaste recién, solo que voy a contar un último momento a esta historia. Contaste que apareció la camioneta, cosa que es así, apareció en un garage. La municipalidad entregó cámaras, hicieron un seguimiento, el municipio de Anuncia entrega cámaras, la fiscalía hace el seguimiento, la encuentran la camioneta. ¿A dónde la encuentran? En un garage. Preguntan por el dueño del garage, sale la dueña del garage y dice, mirá, esta camioneta no es mía, la tiene mi yerno la camioneta. Entonces, ¿qué hacen? Detienen al yerno. La camioneta aparece y lo detienen al yerno, también a la hija de la mujer, 20 y 22 años. Esto fue el lunes a la mañana. Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves. Bueno, el miércoles, o sea, ayer, a la tarde los liberaron. A ver, los detienen el lunes por el robo de la camioneta y los liberan el miércoles. Vuelvo a repetir porque no debería sonarnos normal. No deberíamos llevar a una situación que estamos acostumbrados a escuchar a naturalizarla como algo normal. Los detuvieron el lunes y los liberaron ayer a la tarde. Paula, vos contaste bien, los encontraron, los detuvieron, pero me acaban de contar ahora que los liberaron ayer. Sí, ya están en libertad. Bueno, todo ahora es materia de investigación. La UFI 7 sigue investigando qué pasó, porque si bien la camioneta apareció y están estas dos personas investigadas, estuvieron detenidas y ya liberadas, bueno, la investigación sigue su curso. Están imputados, obviamente, están imputados por... El tema es, yo acabo de preguntar, ¿por qué liberan en menos de 48 horas? Y me dan la explicación técnica en cuanto a la aplicación del código penal y la calificación que le dan, es que como los imputaron a los dos por encubrimiento y no por robo, el encubrimiento es escarcelable. Entonces deciden rápidamente seguir con la investigación, como vos estás contando, pero dejarlos en la calle. Ahora es increíble y nos indigna, y voy a contar una intimidad nuestra acá. Cuando mostramos el video, hace un rato, la primera vez que salimos al aire, Paula, el debate que eso dio es, ¿cuánto se demoró el hombre arriba de la camioneta? Se demoró mucho, se demoró poco, hizo bien, hizo mal. Claro que nos da bronca no poder estar 10 segundos sentados arriba de un auto, que antes era normal. Antes era normal salir de comprar y, no sé, mirar el ticket arriba del auto, contar la plata, charlar un segundo con tu pareja o con tu hijo, con quien estés arriba del auto, un amigo. Hoy este hombre se tomó 15 segundos de más y esos 15 segundos provocó lo que vimos, que es el robo del auto. Paula, ya volvemos allí a Lanús. Muchas gracias.